El PSOE rescata una foto de 1995 de Feijó con Dorado, relación que ningún juez vio delictiva, mientras su brazo mediático oculta las fotos de Sánchez con sus presuntos delincuentes. El PSOE y su martillo pilón, prisa y demás entes agradecidos, cada vez que Ferraz necesita oxígeno tira de la misma foto, una imagen de 1995 de Núñez Feijó con Marcial Dorado. Cuatro años después era absuelto de contrabando. Toda Galicia sabía quién era Dorado, según Yolanda Díaz. Toda, menos la justicia. Entre 2001 y 2003 se interceptan llamadas entre ambos que el juez Vázquez Tain considera irrelevantes. En 2009 volvió a ser detenido por blanqueo. Poco después, el capone gallego salía de prisión con una fianza de apenas 20.000 euros. La justicia seguía sin saber quién era Dorado. Un cargo de la Guardia Civil que controlaba Zapatero era detenido por complicidad en el blanqueo. Y un escalde del PP afloraba como apoderado. Los jueces que detenían cada poco a Dorado, incluido el tótem socialista Garzón, nunca hallaron pruebas penales de su relación con Feijó. Casualmente, un juez favorito de Sánchez, Maglaska, reactivó una causa contra Dorado archivada por Garzón. Nunca le salió Feijó sumarialmente. Tampoco hay un ex es el juez Gómez Gérmudez. Ni dio positivo el rastreo de sus cuentas suizas. Nada. Si Feijó es culpable, hay un reguero de jueces prevaricadores. En noviembre de 2009 Dorado es condenado por narcotráfico. El Supremo le ratifica la condena en 2011, 16 años después de la foto. Un mes después forma gobierno el PP. Y su amigo Feijó, vía Rajoy, no le indulta. ¿Quién grato? Luego lloverían nuevas acusaciones sostenidas por la fiscalía de Rajoy. Y el amigo Feijó sin aparecer. Todo hecho es relevante, incluida una foto, puede y debe ser investigada. Pero cuando no se haya nada, airearla a cada comicio suena ventajista. El país repite tras 10 años la misma noticia. Una década para investigarlo no para para más. Tiene el mismo rigor que las montañas no lejanas del 11M. Ni los jueces ni el PSOE ni Hacienda han aflorado nexos delictivos entre Feijó y Dorado. Ni contratos del asunto rubricados por Feijón y sobornos cobrados. ¡Qué inútiles! Si toda Galicia lo sabe. Y esto lo pregona una política que quiere echar a los periodistas que mienten. ¿Tiene pruebas de sus acusaciones? ¿O la prueba es una foto? Y Holanda Díaz y la izquierda han tenido 28 años para investigar y sacar alguna prueba. ¿Alguna que no sea la foto? ¿Una amistad es delictiva? ¿Es culpable Garzón o la ex exministra delgado de los delitos de sus policías amigos? ¿Pidió su cese el PSOE? Como prueba mediador, un selfie de Sánchez con un delincuente no basta. No toda Galicia sabía lo de Tito Berni, porque PSOE y Podemos sí avalaron sus negocios. Lo delictivo no es ser amigo de un delincuente. De otro modo, estarían detenidos los directivos de prisa que cenaban o festejaban con ministros de Aznar o González que acabaron en prisión. Y ya puestos, ¿su odio al comercio carnal no le le exigía a Yolanda Díaz una pregunta a su presi en el debate a tres? ¿Qué se cocía en tus saunas familiares, Pedro? ¿Cómo funcionaba la caja? ¿Hay fotos de sicarios de Villarejo en sus fiestas? ¿Hay fotos del líder de manos limpias inspeccionándolas? ¿Hay fotos de los y las jóvenes que operaban en ellas? ¿Grababan intimidades? ¿Extorsionaban? ¿Espiaban para terjeros? ¿Qué suerte tiene Sánchez? La prensa contra ella no le saca sus fotos con parientes con negocios que abomina su partido, y nexos cercanos a la cuna de Vox y al golpismo. ¿De dónde sale esta gente de Vox? Se pregunta Sánchez. Pues de tu salón familiar, por ejemplo. Tampoco le airean sus retratos con presuntos o definitivos delincuentes, Gámez y su marido, Tito Berni, políticos malversadores catalanes y andaluces, Delcy Rodríguez, repudiada por Estados Unidos como sicaria de Maduro, un dictador corrupto cuyas empresas rescata Sánchez con dinero público. Kiobs ven o ex sumar fotos de otro yate sanchista, el de la corrupta dirigente socialista Kyle navegando con la jefa de gabinete de Iguache García, la líder sanchista en la UE. Sánchez posa con dirigentes latinoamericanos con negocios multimillonarios que ocultan en Panamá. Y los contratan sus empresas públicas. Pero no se llaman Dorado. Su esposa dice que tiene fotos con todos los políticos. No interesan. Solo sirve el fotomatón de Cijo.